Estos sábados son antes y un después. Hombre, aún no los cumplo, eh. Los cumplo en febrero. Pero los celebro ahora porque los voy a celebrar con tres colegas más. Aquí me han montado un macro fiestón. Cien personas, tú, hemos juntado. Mira, es tú la que se va a liar. Volería que fuese a los 33 años. Pues sale otra fiesta para los 33. Ahora, ya he hecho mi trabajo. Me voy a mirrar. Va a montar una rave. Tengo un colada aquí y quiero montar una rave. Me maté al smoke. Tengo un drone de eco arriba a la derecha. En las derechas. El eco está ahí ahí por abajo. El eco es friki, eh. Es que eres un friki. Es que el hombre es como tus extingan, ¿sabes? Pero tienes algún problema o algo. Eh, sí. ¿Por qué eres un friki? Pues si yo armo y ya está el guardián. Es que está en trofe. Lesión observation. Lesión allá arriba. No, el eco me lo voy a llevar. Lesión savoir. No, lesión al pasillo de cocina ahora. Va hacia meeting? Sí. ¿Se mete por miting o...? ¿Se mete por miting o...? Miting, miting. Miting, miting. Vale, me vuelve. Mueve el eco a ver. El eco sigue ahí. Sigue ahí. Mueve, se mueve, se mueve. No me jodas, tío. A ver. La esquina, sigue, la esquina, sigue, la esquina. Sigue ahí. Fuerte, miting, miting. Miting, 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 miting. Ay, joder. Si he mirado, ¿no lo he visto? Ostras, pues no lo he visto, tío. Ay, porque estaba a la altura del pecho, por eso no lo he visto. Había Capcan de puta mierda, por eso me lo como, tío. Pero malo, ¿ves? Eres fuerte. Pero Cristo lo es más. De verdad, tocas a los 30 Atacos, tío. No, y se queda atajado el drone, ¿con qué? ¡Con el aire! ¡Joder! Mierda de juego, de verdad. Puta atroz, puto mierda. Tati- El fodero quinto está. Eres fuerte. Cuarta la puerta, bota. Delece. Derecha, derecha, izquierda, ¿lo has visto también? Push, we're inside, guys, push, both inside ¿Qué esperan, tío? No hay alambres, no hay nada, no hay nadie jugando en búnker, pues nos metemos hasta China, ¿sabes? Qué ridículo, la defensa que han hecho es ridícula, vale Me han abierto las dobles del búnker, sí, sí, no sé, parece que lo han puesto y dicen, pasa, pasa por aquí con blitz Yo no sé por qué parchearon eso, que se podía ver a través de ese suelo ¿Habéis visto a Warden? Si veis a Warden, ¿sabes a Warden? No, 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 no. No tenemos para ir relajadas. Me dispongo a entrar. Procedo a llamar. Pilar. En la puerta esta la... Es el momento de pusear, chicos. Tango a Foxtrot. Me dispongo a ejecutarle. Tango a Foxtrot, lo tengo ubicado. ¿Abatido? Tango a Batido, tengo a Batido. Puseo Pilar, estoy pujando Pilar. Luego, contado. Apilado, eléctrico. A mi, todavía la línea. Pasa la tromba. ¿Abatido? Tengo el E-6. No, yo no me detecta. Procedo a llamar. En la puerta. Tengo que ir a plantar. Tengo que ir a plantar. Puedo plantar. Adelante. Está en la otra romba, está en la otra romba. Está en la otra romba, pin 5. Queda rota, si no. ¿Anumos? ¿Apactos? ¿Abatido? Ahí, pin 5. ¿Y chales de detrás de Pilar? Ahí está. ¡No, ahí está! ¡Se abre, se abre! Así, a largo. El otro arriba, ¿no? Parece que acaba, ¿eh? No, la próxima es mala. Fusil. Qué buena. Quite play. No, ¿verdad? No, 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 no. Puede que sí. Sí, sí. Nada. No creo que no. Nada. Uf, por los pelos. No guarden en Japón otra vez, tío. Estamos metidos en el punto y está en chino. Muy bien, muy bien. Ponte a dar vueltas como los pros para tener un TikTok viral. Tiene mucha pereza la gente que juega así, ¿eh? Pero un manzo de pereza. Es que soy tan anti así. Vale. Al guiri. Al guiri, por Dios. Ok. ¿A qué guiri? Bueno, al que esté vivo cuando muera. Son dos guiris. Son el Wootin y el... El Zadi, ¿no? Ahora, que no vean quiénes somos. A ver, que no hay nada reforzado. Salta la main bridge, creo. Vale. ¿Qué ves con las camaritas? Vale. una vez no hay info por el momento no hay info malo habría una vista de tío oh monk ya hace 13 meses tío muchas gracias hay mutas si no queréis apagar el muro casi que hay ventana hackean la cam esta de balcón de balcón abre ventana el token se guarda así de una season para otra mi rey no hay info tengo alguno cerca de 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 almería ¿Dónde está mi almería? No me lo creo Fío ático, fío ático ¿Dónde estás mi rey? ¡Toc, toc, toc! ¡Ático, ático, ático, ático! ¿Todo dónde estás? Y el otro anzorro El otro pegado a mí, y el otro no atico Te voy a meter un viaje No, porque me van a hacer ganas ¡MIS OJOS! ¡Hostia, que está en altura como la Rosalia! ¿Tienes shooter? No, 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 no No has pensado el piquete por debajo de aquí Estoy muy mal puesto ... Oh, nada ...25秒 Muy buena, hasta parece que a mi me gusta reforzarla, pero bueno. A eso lo llamo yo un dentista. Si apuntas con la escopeta, llegas a matar a gente desde la puerta del pasillo. Dependerá del blindaje, ¿no? Momento de la calva, es que con dos iris, no se yo, si la calva... A ver si puedes jugar el... Está abierta la mira. Nada, venga, el juego... Ay, a Zami estaba... Oh my god, venga, va, juego la calva. Espera, que me tiran cartas, igual no puedo elegir la calva. No, con boji, ¿no? Si apuntas al cuello, matas o tiras al piso. ¿Lo podré utilizar para los bravos del año? Claro, para los del año que viene, que los cambian, sí. Va, ensordecido, ok. Vamos a cazarles con la ballesta. Vamos a spawn de run out, pero bueno. El de aula va a ser. Oye, ¿me podéis dejar de trollear a Ranker? Cuando cambia, otro año, la próxima temporada, los bravopacks van a cambiar. No sé cuántos segundos hay que esperar para el run out the main team. Alguien lo sabe. No, 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 no. Venga, pues he matado a Blitz, jajaja. No, 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 no. Que maten a Blitz de run out? No, en el capo de borde, no. ¿Qué pasa con alguien? No, no. De nada, ¿qué pasa con alguien? No, ¿qué pasa con alguien? ¿Qué pasa con alguien? No, no, no. No, 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 no. ¿De qué pasa con alguien? No, 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 no. No me ha ido. No, no. No, no, no. Ah no, es que ya estaba adentro Vale, dos en main Jhin y Ash Oye, no estaba Ya, se me ha olvidado Que me doy cuenta Ay, tenía que hacerle el coche Al Giri, ¿no? ¿No está al Giri? I think two main, bro Jhin Azul, azul, azul Adentro azul, ya Adentro azul En blue, en blue, blue Come on, you got it, Moussi Come on, Britsy Jhin está, Moussi I have to be inside Come on, you got it ¿Estás hablando, Timo? ¿Cuánto hay un Freezer? Un Freezer No hace nada, para probar ¿Este es Giri? No, este no es Giri Giri es este Nice, nice, nice Está en escaleras Está en escaleras de Freezer Cuidado, que se mueve Perfecto Giri Estos no han jugado mal Se han pirado todos No olviden ir a darnos los GGS Se han enfadado Gigi first decidido Jhin Adentro Jhin No 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 ¡Deja!